Saludos madridistas, bienvenidos a la división de honor juvenil, bienvenidos a este gran partido al Corcón. Real Madrid juvenil a el equipo de Álvaro Arbeloa que busca una nueva victoria, que busca seguir en lo más alto de la clasificación de este grupo quinto. Y para ello se mide a uno de los rivales, para mí, más, más complicados. Va a salir el Real Madrid, el equipo de Arbeloa, con Diego Piñeiro en portería, línea de 4, David Jiménez, Jacobo Manu Serrano, Yussi por delante, Manuel Ángel, escoltado por Mesonero y Hugo de Llanos, la derecha para Paul, la izquierda para Geray, en punta para el gol estará Álvaro de Apellido Ginés. Ese es el once de Álvaro Arbeloa, muchos cambios respecto al último partido de la UEFA Youth League. El alcorcón, el equipo de Rubén Pérez, que sale con Ángel en portería, línea de 4 en defensa para Raúl, Joan, Enzo y Brian, por delante Navarro, Pepote y Yoldi. La derecha será para Nacho, la izquierda para Nico, en punta para el gol, Adri. Bueno, pues tenemos, Julio, partido complicadísimo, muy, 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 muy difícil para el equipo de Arbeloa. Primero porque está emparedado entre dos citas tan importantes. El vencedor del Almería Deport, difícil pillar entre dos competiciones que se resuelven ya a la vuelta de la esquina. Y además en mata-mata, viene delante y por la dificultad del rival, para que el Real Madrid tenga que tener especial atención, pese a que es un equipo que viene de 13 victorias consecutivas y que en 32 partidos no ha perdido todavía esta temporada, no lo puede estar haciendo. El balón por la izquierda, apareciendo Nico, 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 dentro del área, Nico, golazo. Golazo del alcorcón, pues la cogió el futbolista más peligroso del conjunto alfarero. Dentro del área, además ahí amarilla para Jacobo. Jacobo, vamos a verlo. Hay falta, hay falta sobre Jacobo, no la ha querido Pitán. Clarísima, falta sobre Jacobo. Es falta muy clara, Jacobo gana la gira, recalcula la ruta, juega para Manuel Ángel, capitán al mando de las operaciones del ataque. Falta. Es que siempre hay palo. Y puede ser algo más. Siempre un jugador del Madrid toca el balón más o menos apurando. Absolutamente de las manos, fíjate cómo se ve un pisotón ahí. Tengo un pisotón tremendo, Manuel Ángel ahí. Fíjate lo que viene, fíjate lo que viene, que viene, que viene, que viene a David Jiménez, que le pega a David, arriba, arriba el golpeo de David Jiménez. Travesaño, lo buscó el 2, disparo directo, controla, profundizando, quiere meter la pierna, recupera de nuevo el Real Madrid, mete para Álvaro Ginés, Álvaro deja de cara, el balón es para Paul, por el remate, golazo, 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 golazo. Golazo de Paul, qué jugada, qué dejada primero para el remate de Paul, que hace fácil lo difícil, lo que parece complicado. Él lo ejecuta con una maestría, con un talento, con una calidad prácticamente inalcanzable. Marca el empate el Real Madrid, lo hace en el 27 de la primera. Fundamental recoger el fruto del mejor fútbol que está haciendo desde el minuto uno en este partido, el fruto al buen trabajo, porque el Madrid, insisto, a mí. Y después de César, abrió la lata con Salburgo, la abrió. ¡Ojo, Paul, que la pone el centro! A punto de entrar el gol olímpico, ahora de Paul Fortuny. Mira que corner, iba para adentro por la escuadra. Bueno, bueno, que se iba para adentro. ¿Qué para dónde, Ángel? Bueno, que se iba para adentro. Es trástico ver a este Madrid, ver la autoridad con la que está jugando en esta anexo de Santo Domingo. Ángel, puede haber falta, la pelea, Álvaro Jirés. Otro palo, ¿eh? Ahí falta, muy, 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 pero que muy peligroso. Palo tremendo el que se ha llevado Hugo de Llanos ahora, fíjate. En tierra de nadie, va a ser Geray. Geray en el golpeo, Geray, ¡el palo! Al larguero, Geray, ¡qué golpeo maravilloso! Falta, falta, falta. Y ojo que puede ser quedado fuera el colegiado. La falta de Geray. Magnífico. Cómo acaricia, cómo golpea sutilmente. Y luego, Paul, en el recorte. Vamos a ver. Yo diría que es fuera, ¿eh? Diría. Saqueo de esquina, habrá córner. De nuevo balón parado, de nuevo arriba. La busca, la busca, la encuentro. Pero, ¿qué ha pasado? Pero, qué parada de Ángel. Qué parada, Bocajarro. Sigue el peligro. Viene Paul. Fuera córner. Otra parada de Ángel. Atención, ¿eh? Desde el suelo. Qué parada de Ángel. Desde el suelo, Álvaro, ¿eh? Un ángel. Ha venido a salvar a la Alcorcón. Exactamente. Estaba en el suelo y ahí, justo ahí. Geray para Paul. Paul encarando. Paul gira, da la vuelta. Entrega para Meso. Meso inventa. Qué balón de Meso. Qué balón de Meso para David Jiménez. No hay fuera de juego. La pone David. No me lo creo. 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 El Álvaro Ginés la tuvo el Real Madrid. Qué jugada por la derecha. En boca de gol la manda fuera Álvaro Ginés. La perna Godellanos a punto. Está de recuperar entre líneas intentando generar el conflicto a la Joldi. Joldi continúa dentro del área. La Adri que la puede poner el centro. No me lo creo. No, qué es el fútbol. Gol de Nacho. Se pone por delante el Alcor con 2-1. Jugada por la derecha. Bien Adri que gana línea de fondo. La pone balón al segundo. Han tenido posiciones largas. Aquí jugada muy larga, muy elaborada. Donde participan muchos jugadores. Ganan profundidad ahí con ese centro al darle la vuelta. Porque estaba jugando muy bien y porque tiene recursos para ello. Porque además le está generando muchas ocasiones de gol a una de las mejores. defensas de la Liga. También César Palacios. El de Soria. Jugada de David Jiménez. No hay fuera de juego. David. La parada de Ángel. Otra más para Ángel. El salto. Álvaro Ginés. La quiere en el mano. Demasiado el Madrid. Fíjate el balón. Qué buena es la pared entre César y Álvaro. Álvaro pone ese balón en profundidad para David. David gana muy bien la posición. El defensa entra dentro. Y luego el remate. Es verdad que le va algo centrado. Se había vencido. Falta a favor del Real Madrid. Peligrosa buscando el gol. Ahí está David Jiménez. El centro. Balón. Segundo. Palo. El remate de Gonzalo. Que mira el cielo. Dame una. Más clara de lo que parecía. Fíjate cómo entra Gonzalo solo. Le molestan un poco. Además le molesta bien ese. Borja recorta. Freno de mano. La va a poner. Una más. Vamos Borja. Borja que la pone. Ahora sí. El centro. Segundo. Palo. Bola para Jacobo. La mete dentro. De media vuelta. Álvaro Ginés. Atrapa Ángel. Es buen ataque. Muy buen manejo. Termina encontrando la situación para centrar. La dejada de Jacobo es fantástica. El intento de chilena. No lo puede enganchar Álvaro. Y luego Chema de milagro. Tampoco puede rebañar. La bola arriba buscando el remate de Jacobo. La quiere Chema a la mente. Gonzalo. 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 Ahí está. Sí. Gol. De Gonzalo para el Real Madrid en el 82. La pone parado. Encontró la llave de la cerradura. Costoy de qué manera. Parecía que no habría. Tiene que dar un giro. Tiene que dar otro. Parece que no es la llave. Pero sí, 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 sí. Dice Gonzalo tocando el escudo que sí era la llave. Que toca de primeras el balón es para Manuel Ángel. Por delante Gonzalo. La pide arriba. Continúa Manuel Ángel. Manuel Ángel. Manuel Ángel. Manuel Ángel. Al suelo Manuel Ángel sigue el peligro. Que Gonzalo. Cae Gonzalo otra vez. No va a pitar nada. Ya lo sabe. Pues primero la de Manuel Ángel. Que no pite esta ya me lo dice todo. Pues es penalti. Eso es penalti. Es penalti. Y eso también. Son dos penaltis en 5-10. Cuando sale todo mal, pierde siempre. Este equipo hoy le ha salido todo mal. Y no ha perdido. Pues al final del partido. Reparto de puntos. De manera injusta. Alcorcone.